Rebe Lubaych es un rabino que falleció en 1924, muy reconocido dentro del mundo más ortodoxo. Vos sabés que en el judaísmo no tenemos papa ni tenemos mucha verticalidad, tenemos muchos grupos distintos, desde los más ortodoxos hasta los más progresistas. Hay como un abanico gigante. Esto es un subgrupo, una corriente ortodoxa. Dentro de esa corriente ortodoxa hay un movimiento que se llama Hasidic. Y dentro de ese movimiento Hasidic hay muchos grupos. Uno importante es el que pertenece a este rabino, al cual fue a visitar Milei y su tumba. En sus orígenes de hace unos 200 años tenían como una asociación más fuerte con la alegría, con la humildad. No necesariamente eso quedó, pero de todas maneras hacen muy buenas obras también. A veces tienen, para nosotros que somos como más progresistas o más liberales en este sentido, tienen a veces un poquito más de mirada más distinta con el tema, por ejemplo, del rol de la mujer o con el tema del diálogo interreligioso, con la vestimenta. Son más cerrados. En ese sentido sí, en otras cosas no, pero bueno, a nosotros, qué sé yo, nos resulta extraño todo este movimiento de Milei en este sentido ahora antes de asumir. ¿Cómo toma la comunidad judía esta ascendencia que tiene Milei hacia este reve y hacia, bueno, toda la cultura? Bueno, es difícil contestarlo en términos generales. La comunidad judía, como te dije antes, es muy variada. Algunos lo tomarán muy bien. Yo creo que es una pregunta. Por un lado, me parece bueno que los valores judíos sean vistos así con devoción. Por otro lado, me resulta extraño ver al futuro presidente en este tipo de rituales. ¿Por qué extraño? Y no es algo que nos estemos acostumbrados. También la visita a las tumbas de los rabinos no es una práctica muy generalizada dentro de la comunidad judía. Sí, por supuesto, en estos grupos ortodoxos. Veremos. ¿Cómo se convierte, bueno, alguien al judaísmo, ya sea católico, ateo? Bueno, es un proceso y eso también depende, al no tener nosotros como una estructura general, depende de la institución, de la comunidad y la rama. No es algo solamente basado en las creencias, porque sería una cuestión solo de creencias, sino que tiene que ver con un cambio de algunos comportamientos, asunción de algunos valores de modo distinto, mucho estudio, qué sé yo. No hay solo religión judía, tenés música, tenés cocina, tenés historia, tenés ley. ¿Cómo se certifica que ese proceso ha culminado? Bueno, eso en general, lo que sucede, de acuerdo a la rama distinta, pero todas las corrientes en esto más o menos lo compartimos, se hace un tribunal rabínico, que son tres rabinos que le tomamos como una especie de examen no solo de contenido, sino existencial a la persona, después de que se preparó durante uno, dos, tres años, y después de que da ese examen, bueno, si es varón, tiene que estar circuncidado, y se entra a una especie de baño ritual, en una especie de piletón ritual, que ya es como un renacimiento a nivel popular. Yo creo que igual, cuando se mezcla religión y política en general, la historia nos dice que no salen muchas cosas muy buenas, entonces yo pondría un signo de pregunta nomás.